¿Cómo es su nombre? Gloria Castro. ¿Qué pasó, señora Gloria? La cirugía entonces no solucionó. No, no solucionó nada. Entonces yo seguí perseverando, seguí en las campañas, luchando y luchando. Hace poco, bueno, terminó el cáncer. En una campaña, determiné que había acabado. Pero hace poco, el mes pasado, me mandaron del hospital una cita y yo fui a la revisión. Y el cáncer, según, había vuelto. Y dije, yo no acepto. Entonces me mandaron a hacer tres biopsias. Después de la biopsia me mandaron a hacer una para, me pusieron una inyección en la sangre, un jabón, según, para limpiar la sangre, para detectar si había. Ok, pero los de la biopsia me dijeron, ¿tienes cáncer? ¿Tienes cáncer? Me rompían, me hacían cortes en el cuello y yo determinaba. El día 28 de septiembre, yo fui, según me iban a meter una cámara por la nariz, para revisarme. La noticia que me dieron, que no había nada de cáncer, negativo todo. Todo, gracias a mi Dios. ¿Tienes los exámenes? Ahí están los exámenes, negativo. Pues su fe. Felicitações, pues su fe.